Qué lindo poder sumarnos hoy, así mismo tenemos vales de McDonald's, te vamos a estar contando la temática para que vos también puedas participar y bueno, ser parte de los premios que tenemos de parte de nuestros grandes amigos de McDonald's. Que nos reciben como siempre de 10 acá, este McDonald's que está, bueno, entrando a la ciudad sobre la ruta de Monseñor Rodríguez, esquina General Santos y Velázquez, acá vas a encontrar este McDonald's que es ya icónico también. Así mismo, así que no podíamos faltar en esta bienvenida que nos dan, en un ratito vamos a estar comiendo cada quien con su menú favorito, así que estamos con la pancita preparada para recibir aquella hamburguesa en esta jornada, así que gracias a nuestros grandes amigos de McDonald's. Gracias a ustedes por estar del otro lado, vamos a ir juntos hasta las 13 horas. Y ya arrancamos con la entrega de los vales de consumición de McDonald's y ya se nos acercó nuestra primera oyente que siempre el huevo nos escucha y que estuvo mirando un poco nuestra cuenta en Instagram porque ya subimos también en arroba venus media, así que querida, ¿cómo estás tu nombre? Súper, Cindy Vázquez. Cindy, fanática de McDonald's obviamente. Claro que sí. ¿Cuál es tu combo favorito? Doble cuarto de libra. Ay, me encanta, mira, uno de nuestros favoritos también, así que mira, a disfrutar, se lleva el primer par de vales de consumición, así que gracias a vos y que por acercarte. Gracias a ustedes, que tengan muchos éxitos. Gracias, Cindy, es la primera ganadora de los vales de McDonald's. Continuamos aquí en el ataque 105 y nosotros estamos regalones hoy, gracias a nuestros amigos de McDonald's que nos enviaron estos vales de consumición para que vos puedas ganarte, llevarte este par y venir a disfrutar cuando quieras. Y ya tenemos otro ganador que se nos acercó porque él también estuvo escuchando nuestra transmisión, así que ya vino hasta el McDonald's de Ciudad del Este a disfrutar un poquitito tu nombre, compañero. Me llamo Javier Villalba. Javi, contanos un poquitito, sos de por acá, estabas escuchando la radio, te diste una vuelta, ¿cómo fue? Sí, estaba escuchando la radio en el auto y me entré de la promoción que estaban haciendo el regalo de los vales. ¿Y viniste una? Claro, claro, por supuesto. ¿Cuál? ¿De Franarias? Sí, soy en Andarias. Bueno, comentando, bueno, acá cerquita igual. Sí, cerquita, cerquita, claro, pero se escucha igual. Sí, claro que sí. Comentanos un poquitito, Javi, ¿cuál es tu hamburguesa favorita? Cuando uno viene a McDonald's, ¿cuál es la que pide? Ah, por supuesto, la doble cuarta de libra es la que más se come. Javier, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos. Bueno, mira, y acá tenés. Felicitaciones entonces a Javier Villalba. Él es de Hernández y así estuvo escuchando la radio. Gracias, Javi. Gracias a vos. Acá éramos medio cinco nomás al comenzar. Pero ahora. Ahora ya vino todo el equipo de Benú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas más. Que obviamente vinieron a disfrutar de las mejores hamburguesas del mundo acá a McDonald's. Qué lindo que Ciudad del Este nos reciba así con las puertas abiertas. Nuestros amigos de McDonald's que se pasaron con nosotros. Gracias. Cantidad de ganadores, nuestros vales. Cantidad de ganadores. Gracias a Salazar, al gerente de marketing, a todo el equipazo de marketing, a nuestros amigos acá de este McDonald's que nos encanta el restaurante Ciudad del Este. Así que pegate vos también una vuelta y disfruta de todo lo riquísimo que tiene McDonald's. Nosotros nos vamos a postrear ahora. Así mismo, a postrear un delicioso cono de dulce de leche para mí. Así que. San ley de doble dulce de leche. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Nos vamos, será hasta mañana. Y quédense prendidos que el Venus Tour continúa todos estos días en vivo desde Ciudad del Este. Chao, chao.